Vete porque causas Más fuerte, más fuerte Creo que en realidad ¿Cuánto quieres que te pague? Solo quiero que te largué Solo quiero que te largué ¡Vamos! 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 Dime como quieres Que te expliques Ven por más que llores Y supliques Voy a todo el mundo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Ven después Que causas Ven a llenar Creo que en realidad Tienes problemas Cuando quieres Que te pague Solo quiero Que te largué Te lo doy 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 a dar a ver si ya no fue el bocadillo